Esta semana comienzan los cuartos de final para Cruz Azul en el clausura 2024, pero a pesar de esto ya Iván Alonso se encuentra trabajando en el tema de los fichajes de cara a la apertura 2024. Ya hablamos del tema de Jorge Sánchez, está prácticamente cerrado con Cruz Azul, solamente falta que termine la temporada, que haga pruebas físicas, pruebas médicas y con esto será la primera incorporación de Cruz Azul de cara al siguiente torneo. Pero una de las posiciones que Iván Alonso quiere reforzar es la posición de centro delantero, así que en esta parte ya Iván Alonso se encuentra trabajando para conseguir este refuerzo. Y atención que ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, Cruz Azul si está buscando delantero centro, Cruz Azul todavía no toman la decisión con Gabriel el Toro Fernández de qué van a hacer para el siguiente torneo, si lo registran o no lo registran y con esto tener una plaza más de extranjero disponible. También hemos comentado en las últimas semanas que Cruz Azul busca un delantero centro extranjero y también un delantero centro mexicano. Del tema del delantero centro todavía no hay información concreta, en su momento comentábamos que Cruz Azul había preguntado a los tuzos del Pachuca por Roberto de la Rosa. Para este futbolista solamente quedó en interés y Cruz Azul nunca lanzó una oferta formal. En el caso del delantero centro que viene del extranjero, Cruz Azul se ha sondeado algunas opciones, se tiene la oferta por Dubán Zapata, pero de momento el futbolista no ha respondido a la oferta de Cruz Azul. Así que la máquina con la intención de tener los refuerzos disponibles para el siguiente torneo desde la pretemporada, está empezando a presionar para conseguir este delantero centro. Ya las competiciones en todas partes del mundo están a punto de cerrar, así que la máquina está en búsqueda de estos refuerzos. El Colo Ramírez se le ha dado mucho seguimiento en Cruz Azul al futbolista de Newell's y el día de hoy podemos confirmar que Cruz Azul va a lanzar una oferta formal por el futbolista uruguayo. En este momento Iván Alonso se centra en buscar este refuerzo en la delantera, es de momento la prioridad y es que con Jorge Sánchez amarrado ya se empiezan a buscar otras opciones. De momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribirse al canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.